Alfonso X. Fue rey desde su nacimiento en 1886 y para ser rey su madre María Cristina lo educó, siendo ella regente hasta que él cumplió los 16 años. Alfonso X. Fue siendo un rey moderador, participó activamente en las decisiones de Estado y trató de modernizar la nación. No fue un rey cuchara que ni pincha ni corta. Alfonso X. Fue un rey enclaustrado, viajaba por toda España, hacía su acto de presencia en todos los sitios y fue un rey popular. Promovió el metro de Madrid, las universidades y hazañas como las del Plus Ultra. Su persona y su familia siempre estuvieron en el ojo de aquellos que odiaban a España. De manos de un anarquista, tiraron un ramo de flores a la comitiva el día de su boda. Atentado al paso de su cortejo que produjo muchísimas víctimas. A lo largo de su vida fue constantemente criticado por cuestiones de su vida personal. La masonería no le perdonaría el que él personalmente consagrara a España al Sagrado Corazón de Jesús. En 1919, en el Cerro de Los Ángeles. Otra cosa que no se le perdonó fue la participación de España en las guerras de Marruecos. España, junto a Francia y otras potencias europeas, participarían en la pacificación de Marruecos, en ayuda al sultán. En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado en Barcelona. Alfonso XIII no participó en el golpe de Estado. Tampoco se opuso, como tampoco se opusieron los partidos políticos. Uno de ellos, el Partido Socialista Obrero Español y los sindicatos como la UGT. Una vez pacificado Marruecos, Río de Janeiro, Mantelideu y Buenos Aires, en 59 horas y 10 minutos, a un promedio de 172 kilómetros hora. Los aviadores que regresaron en barco afrontaron graves peligros. Vientos contrarios, la rotura de una hélice o el incendio de un motor, que solucionaron en vuelo. Gardel dedicó el tango, la gloria del águila, a su tripulación. El comandante, Ramón Franco, hermano del dictador español. El capitán, Julio Ruiz de Alda. El teniente, Juan Manuel Durán. Y el mecánico, Pablo Rada. Nombrados gentilhombres y considerados héroes. Estamos ya en la generación del 27, el esplendor máximo de la cultura del siglo XIX en España. A pesar de los altísimos logros alcanzados en industrialización, en modernización y en desarrollo social, se inició un programa de huelgas revolucionarias. Sublevaciones dirigidas en lo militar y en lo social por el Comité Revolucionario Nacional. En un principio, todas las guarniciones de España, a través de los comités locales, se declararían en rebelión y se produciría una huelga general. Ramón Franco y el general Keipo de Llano participarían en estos comités revolucionarios. La descoordinación de los agentes de inteligencia produjo una sublevación temprana en Xhaka, dos días antes de lo previsto. Cuatro meses después de la sublevación de Xhaka y Cuatro Vientos, ante la evidencia de deslealtad de sus propios generales, era fácil identificar la similitud de la situación del zar Nicolás II con la que la familia real española estaba viviendo en ese mismo momento. Alejandra Fyodorovna, Alexei Nikolayevich, Olga Nikolayevna, María Nikolayevna, Tatiana Nikolayevna, Anastasia Nikolayevna. El Comité Regional del Soviético de los Urales los sentenció a muerte. Pero, no, no lo entiendo. Fueron sentenciados a muerte. ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Solo disparen! La familia real española partió para el exilio con solo 54 años. El niño que nació rey, que vestía los uniformes militares y que dio tantas oportunidades a tantos, tuvo como recompensa la ingratitud. Murió mencionando España. Sus restos fueron traídos a nuestra patria en 1982. La familia real española partió para la familia. La familia real española partió para la familia. La familia real española partió para la familia. La familia real española partió para la familia.